no es así, si no es así eso es así yo te digo que yo te digo que es que yo he visto unas cosas cabronas y ya ser tuyo papi, nos dan down muy rápido la pibis si le cae encima el casco pa' que no le se muera Net down es que no le hizo nada no le hizo nada se mueven mucho se mueven mucho se mueven demasiado se dio de mi se dio ya en serio esa gente hiciera un bandera obligado que esta en otro techo hay gente debajo de Eli Eli no te duermas con la escalera que esta subiendo por ese techo enemigo entrando en el area ya lo voy a tener el sniper Eli mató uno ahí fue Eli mató uno y dejó una arma tiraron el tiraron pero va a caer uno Eli va a caer uno por el techo por el techo muy bien pero cuidado que no vaya a querer subir porque se tenga máscara sube rápido y 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